El famoso cantante de country, Granier Smith, anunció en redes sociales la trágica muerte de su hijo de tres años. En un accidente, el artista de Dallas confirmó el deceso con un mensaje. Tengo que comunicar una noticia que jamás había pensado. Hemos perdido a nuestro hijo pequeño, River Kelly Smith, escribió el cantante estadounidense sobre el duro golpe que recibió su familia ante la muerte de su hijo de tres años. El artista, junto con su esposa Amber Emily Smith, dijeron que estaban devastados y con el corazón roto, aunque tranquilos porque saben que ahora está con Dios, escribió. En el mensaje que compartió con 789.000 seguidores, la diversión que trajo a nuestras vidas no se puede expresar y su luz estará para siempre en sus corazones. Ante el fallecimiento de su hijo canceló el show que tenía previsto. Para el fin de semana en el CMA Fest de Nashville, Smith dijo que murió a una causa de a un trágico accidente, y a pesar de los esfuerzos del doctor que le atendió, fue imposible salvarle, explicó el cantante. Su esposa Amber también ha querido mencionarles a sus seguidores sobre el desafortunado suceso con su hijo. Nada puede preparar a una madre para transmitir este tipo de noticias. Hemos perdido a nuestro hijo pequeño, River, mencionó la actriz. El matrimonio explicó que tomaron una decisión importante para su hijo, ya que como tributo a su hijo River, tomamos la decisión de despedirnos y donar sus órganos, para que otros niños tengan una segunda oportunidad en la vida. Si hay palabras, para decir más, no puedo encontrarlas en este momento. Amada a los que están cerca de vosotros, nunca ha habido, un momento más difícil para nosotros que este, puntualizó el cantante. De acuerdo con el mensaje que se publicó en, redes sociales, tanto Gringer como Amber hicieron una petición. El lugar de flores o regalos, envíen donaciones al del, Children's Medical Center, centro que se ha ocupado de cuidar a su hijo en sus últimas horas. Los médicos, las enfermeras, y el personal fueron increíbles. Su hijo menor era el más joven del matrimonio. Gringer obtuvo fama y se casó. En el 2010, durante el fruto de su amor nacieron el pequeño River, London, de 7 años y Lincoln. El, artista de BBR Music Group también interpreta al personaje Earl Dibless Jr., que trata de un chico de campo con, una red social que cuenta con 7 millones y más de 1 billón de vídeos. Su club de admiradoras se, le conoce como la, Nación Yee Yee, Let's Block A.